¡Veamos cómo está entrenando hoy el equipo! Bien, chicos, muéstrenme qué tienen. ¡Dales una oportunidad, Tony! ¡Oh, no! ¿Cómo podemos tener oportunidad contra los Superstricas con ustedes, matones encapuchados? ¡Nuestra mascota juega mucho mejor fútbol que ustedes! Si no siguen entrenando, mejor veré televisión. Él es el mejor anotador de la temporada y espera aumentar su cuenta personal cuando enfrente a Tecnicali en Los Ángeles. ¡Shakes! ¿Cuál es tu secreto para jugar también? ¡Veamos! Yo lo llamo la zona. ¿La zona? ¿Podría ser más específico? Es como cuando se organizan todas las piezas de un rompecabezas. Habilidad, entrenamiento, disciplina, trabajo en equipo. A eso le llamo la zona. Oye, Chase, dime cómo haces para entrar a la zona. No tengo idea. Solo lo hago. En ese momento es cuando... Me siento imparable. Estoy muy seguro de que a mucha gente le encantaría meterse en tu cabeza y descubrir la zona para ellos mismos. ¡Sí! Ya sé muy bien lo que haré. Voy a robar la zona para mi equipo. ¡Ah, señor Chase! Déjeme decirle que sentimos un gran placer por tenerlo aquí en el Castillo Marchand. Gracias, amigo. La llave de su habitación. Ah, creo que esta es la llave equivocada. Siempre nos hospedamos según el número de nuestra camiseta. ¡No! ¡Esta es la llave de su habitación! No, este ni siquiera es el número de alguien del equipo. ¡No! ¡Chakes! ¿Te pones difícil otra vez? Lo siento, señor Botones, pero aquí mi viejo amigo tiene un terrible cansancio. ¡Bienvenidos a Los Ángeles! La mejor de las suertes contra Technical y... Y bla, 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 bla. Fue un error inocente, Chase. Tal vez alguien importante se está hospedando en el cuarto número 10. No, yo estoy en el 20. ¿Acaso tú eres un super estricta super esticioso, Chase? ¡Es como en cualquier otra habitación! ¿Estás en la zona, Jakes? La arrogante, exagerada zona de super estrellas... Mejor ignóralos, bro. Ellos saben que la zona es real. Todos los grandes deportistas en algún momento se encuentran ahí. ¡Tranquilo! Y no olvides el entrenamiento especial que tenemos mañana. Lo que sea que eso signifique... Tony, Tony, Bernie y sus amigos no se van a quedar con los tres puntos de la Superliga, dude. ¿El cuarto de Ron Nebitt? ¿Estrella de rock? ¿Estrella de cine? Bueno, ahora el cuarto de Ron Nebitt es... ...el hogar de... ...una... ...estrella de fútbol. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿Un sueño californiano? ¡Ja, ja, ja! Este no es un sueño, Chase. ¿Entrenador? Sí, ese es mi nombre. Entrenador. ¿Dónde estamos? ¿Qué está sucediendo? Estás en una CRB cámara de realidad virtual, pod y real virtual. ¡Guau! Bien, esto es fantástico. ¿Cómo funciona? Estás suspendido en una burbuja de gel en nuestro lugar de entrenamiento. Y vamos a simular que estás jugando fútbol de verdad, no virtual. Ok. Ah, ¿y por qué? ¡Porque mis jugadores! Quiero decir, tus compañeros de equipo se podrían beneficiar de tener una introducción de zona cerebro. ¡Es brillante! Encontramos que parte de tu cerebro controla la zona y luego forzamos una zonalización a otro super estrica durante el juego. No necesitan mi ayuda. Todos son fantásticos. Por eso somos tan buenos. ¡Somos un equipo! ¡Suficiente! ¿Estás en lo correcto, Shakespeare? Imagina si todos pudiéramos compartir nuestras habilidades. ¿Qué necesitas para crear la zona? Ah, ¿una pelota? Pelota en movimiento. Sí. 804 o 904. No veo nada de especial a este entrenamiento. ¡Entrenador! ¡No nos pueden comparar a nosotros! Esta charla sobre la zona, las apariciones en televisión, las portadas de revistas, todo se le ha subido a Shakespeare a la cabeza. Yo confío en ustedes para que lo mantuvieran enfocado. Pero, entrenador, la noche lo dejamos en su cuarto. Se puso tan molesto con la confusión de su llave. Un momento. ¡Alto! Oye, gracias por lo que sea que hayas hecho. Shakespeare tenía una reserva con el número de su camiseta. No, no, entrenador. Alguien más importante que yo se estaba hospedando en la 10. ¿Verdad? Primera vez que lo escucho. Castillo Marchal. Habla el entrenador. Oh, entrenador. Buenos días. ¿Y cómo va la práctica? ¿Podría hablar con la persona de la recepción que nos tomó las reservaciones? Sí, claro, entrenador. Pásame el libro de reservas, por favor. ¡No, no, no! ¡El libro de reservas! ¡El de reservas! ¡Oh, lo siento, entrenador! ¡No pásame el libro! Me temo que no sé quién le ayudó anoche, señor. Esto es algo muy irregular. Como yo. También soy muy irregular. ¿Dónde estás, Jake? Ah, necesito rivales. ¡Activar, Garra! ¡Hey, Jake! ¡Guau! ¡Qué bueno verte! Solo quiero decirte cuánto respeto tengo por ti como jugador. Entrenador, ¿por qué Garra actúa tan raro? ¿Raro? Sí, está demasiado amable conmigo. Muy bien, hermano. Oh, bien. Tú y Garra son archienemigos. Esto debe arreglarse inmediatamente. ¿Qué tanto miras, perdedor? Ese sí es Garra. Esto no es fútbol, entrenador. Esto no es real. La zona se trata de estar en el lugar y el momento indicado. Dime lo que necesitas, Jake. Ayúdanos a encontrar el ambiente perfecto para ti para recrear la zona. Muy bien. Agregue líneas. Ah, sí. Y... ¿porterías? Sí. ¿Estadio? Sí. Y a todos los de Invencibles Unidos. ¡Sí! ¡La victoria será mía! Oh, no. Digo... Nuestra. Continúa. Yo te miraré desde afuera. Cuando los Superstricas nos enfrenten, tendrán que enfrentarnos con 11 jugadores. ¡11 jugadores! ¡Virtuales! 24 horas. Es tiempo para declarar oficialmente que Chase desapareció. No, 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 no. Yo también. Me siento mal por ser tan rudo con él. Chase lo puede manejar. Él también puede manejar la fama. Está pasando algo más. ¿Qué? El sujeto es mi compañero en la delantera. Lo conozco. ¿Y qué hacemos? Iremos a donde lo vimos la última vez. No te preocupes, Chase. Nada me va a distraer hasta encontrarte. Oye, este es mucho mejor que mi cuarto. Hay cosas de lujo. Uh. Todo totalmente automatizado. Jeje. Afuera y por dentro. Pero lo mejor es... La cama de tamaño Super King hecha para un Ray del fútbol. Lo siento, Chase. Te voy a encontrar. Pero antes tomaré una pequeña... Mofi. El Mofi tiene el cabello azul y las garras afiladas. ¿Oh? ¿Chakes? Sí, sí, Chase. Oh, no. Vamos. Vamos, Chase. Francamente, entrenador, encuentro todo esto un poco raro. Realmente así no es como debería estarme preparando para el juego con Technicali. Pero te he dado todo lo que has pedido. Sí, pero no se siente real. Necesito la energía de un partido. Necesito la locura, el ruido, el caos. Necesito a los fans. ¿Y por qué no lo dijiste antes? Jake, 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 Jake. ¡Ja, ja, ja! Esto está mucho mejor. Ahora todo depende de ti, Chase. Encuentra la zona y la gloria de la Superliga será mía para siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero hazlo pronto. El partido iniciará. ¡Oh, me encanta el cuarto de Ron Nebitt! ¿Un pasadizo secreto? Este tipo se cree el dueño del pueblo. Él tiene su cuarto aquí y trae toda su ropa sucia para que yo la lave. Oye, a mí me toca lavar mi ropa tres o cuatro veces al día. ¡Oh, tú no, cuatro ojos! ¿Ese es Ron Nebitt? Él es el monstruo de Moff Einstein. Es el cuarto de Tony Baird. ¿El famoso Tony Baird? Sí, tengo que entregar toda esta ropa al equipo antes del partido, por lo que no puedo quedarme aquí charlando. ¿Vienes o no? Ya verás, Shakes. Te voy a encontrar. ¡Shakes! 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 Creo que debemos decir que Shakes está perdido en Los Ángeles. Cuando faltan pocas horas antes del juego decisivo en la campaña de la Superliga, las esperanzas de encontrar al delantero estrella de Los Superstricas se están disminuyendo. ¡Shakes! ¡Shakes! Shakes está aquí en algún lugar. Klaus y Lanky jugarán al inicio. Shakes y el Matador estarán de vuelta en el campo antes de que podamos decir... Terminar el juego. Oigan, ¿será mejor que regrese antes de que puedan decir eso? Oye, Matador. Si estás haciendo alguna investigación en campo enemigo, sugiero que uses un mejor disfraz, man. ¡Shakes! 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 Nunca pensé que estaría haciendo barra por ti, Shakes. ¡Pero vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es por los fans. ¡Sí! La zona está localizada en la Oceana Futbolada. No tengo más tiempo de disfrutar otro momento de mi genialidad. ¡Descarga! Hola, entrenador. ¿Me tienes? ¡Es hora de llevarle estas capuchas al equipo! ¿Puedo salir de aquí? ¡Entrenador! Ahora todos los jugadores de Tacticali tendrán acceso a la zona con solo tocar un botón. ¡Hora del juego, Muffy! ¡Sí! ¡Vamos al lado del campo! Todo lo que tú digas, lunático. ¡Bien! El espectáculo debe continuar a pesar de las trágicas circunstancias. ¡Pues asando! ¡Entrenador! Tengo la sensación de que me engañaron. No te preocupes, Shakes. Te voy a sacar de aquí. Muy bien. Ahora, a pelear. Comienza el partido y Superstricas lleva a la delantera. Parece que será un partido sencillo contra Tacticali. Superstricas tiene el balón en una magnífica posición, pero sus delanteros aún tienen mucho por hacer. Y lo hacen con estilo. Lanky tiene un remate directo al arco. ¡Vaya! ¡Alguien salió de la nada! ¡Wow! ¡Es Chuck Chipperson! ¿Qué ha pasado mal? Con razón, Tony estaba tan obsesionado con la zona. ¡Esto es fantástico! ¡Tecnicali ganando uno a cero! ¡Los hombres de Tony Bird están mostrando un juego brillante! ¿Estos sí son los de Técnicali? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es decir, me encantan estos antiguos videojuegos! ¡Blim, blim, blim! ¡Pim, pin! ¡Oh! Bueno, ya finalicé el juego. Digo, perdí. ¡Qué mal! ¡Viraré el partido! ¡Vamos, matado! ¿Dónde estás? ¡Estúpida burbuja! ¡Prepárate para encontrar una muerte prematura! ¿Cómo? No lo sé, pero... ¡Muffy! ¡Tú me puedes ayudar! ¡Sal de ahí libre del gel! ¡Ja, ja, ja! ¡Súper Strikas perdió sus dos delanteros estrella y Técnicali ha encontrado! Las cosas no se ven muy bien para los hombres del entrenador. Tú lo has dicho, Mike. Yo nunca había visto jugar a Técnicali así de bien. Lo que sea que significa la zona, estoy segura de que John Johnson Jr. está en ella. ¡Gol! ¡Me siento en la peluja, Brenda! Primero los Super Strikas son superados por Técnicali y ahora sus fans están celebrando el gol de John J. Johnson. Lo que están celebrando no es el gol, Mike. Es el regreso del matador. Tony, la mascota de Técnicali. Matador. Yo era hora. ¿Qué está sucediendo? Soy yo, entrenador. ¡Shakes! ¡Shakes! ¿Pero qué estás haciendo ahí? Una larga, larga historia. Pero creo que todo lo planeó Tony. Parece que la mascota de Técnicali se ha cambiado de equipo. ¿Cómo? Muy bien, Buffy. Así será. Igual no me importa. Traidor. Acaba de entrar al campo y el matador ya hace toda la diferencia. ¡Oh, qué fue eso, Brenda! ¡Es el arquero de Técnicali! ¡Qué fue el trabajo del arquero! ¡Buel, Brenda! ¿Su arquero? ¡Oh, esto es penoso! ¿Sabe? No son los jugadores. Es su capucha. Si lo que dices es verdad. Si es que es posible. Tony Baird puede activar el nivel con que juega un fútbol cada uno de los jugadores. Sí. Solo tengo que idearme la manera de vencer a Técnicali con mi propio juego. Esta es la oportunidad de Técnicali de aumentar su ventaja. Pero no así, Brenda. Yo no lo entiendo. John J. Johnson jugaba en otra posición. ¿Y por qué ahora no? ¿Y por qué Tony juega con un videojuego en un momento como este? ¿Ah? Entrenador. Cuéntales. Tony solo puede utilizar los controles sobre los jugadores uno a la vez. La carga para activar la asociata futbolata consume todo el poder de las capuchas. Entonces, ¿existe una forma de disminuir el poder de Técnicali? En efecto, existe. Haremos que el plan de Tony se quede sin energía. Un jugador a la vez. Solo quedan tres. Eso es todo lo que necesito para enseñarle al traicionero Muffy una lección. Y también, vencer a Superstricas, ¿verdad? Sí, sí, lo que sea. Esto tiene que funcionar. ¡Qué extraña estrategia la de los Superstricas! Es como si quisieran que Técnicali tuviera la pelota. ¡Sí! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Es como si Ojo de Águila le llega a la mente de Técnicali! ¡Jove entre ellos como si fueran fondos de entrenamiento! Lástima que lo están llevando directo fuera de la cancha. ¡Qué bien! ¡Está funcionando! Sí, pero aún a Tony le queda una zona por activar. Y se nos está acabando el tiempo. Creo que sé la manera de que Tony malgaste su última zona. ¡Estúpido Muffy! ¡Tú nunca me gustaste! ¡Te voy a enseñar lo que... ¡Oh, oh, oh, Muffy! ¡Sabía que volverías a mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Súper Estricas! ¡Súper Estricas! Ahora la mascota de Técnicali está animando a la barra de los Superstricas. Pueden secretar de usted y con Tercero tiene problemas con sus cordones. ¡Súper Estricas! ¡Súper Estricas! ¡Súper Estricas! ¡Súper Estricas! ¡Súper Estricas! ¡Bien, chicos! ¡Tecnicali está oficialmente en la zona del No Retorno! ¡Súper Qué Faz! ¡Súper Estricas! ¡Bien, chicos! ¡Y aquí viene otro! ¡Y un tercero! No me gusta ver esto. Super Strikas está atacando a la mascota de Technicali. No lo están atacando, Mac. De hecho, ese no es Muffy. Es Shapes. ¡Es cierto! Lo hicieron, chicos. Pero ahora necesito salirme de este disfraz. Me siento engañado. ¡Y muy solo! Buen trabajo, chaval. Buen trabajo, amigo. Entonces imagino que la zona sigue siendo un secreto, Shapes. Claro que sí. Tony probó que no puede controlar la zona. Porque no está en ningún lugar. Está aquí dentro. Así que finalmente podrás descansar en la habitación número 10, Shapes. Sí, requiero un largo y atrasado mega sueño. ¡Oye, dame! ¡Oye! Pero, eso es... El cuarto de Tony Bird. Sí, yo sé. Dame el Muff Monster y toda su ropa vieja y olorosa. Voy a dormir en el piso y a lavar su ropa. Gracias por escoger el curso de audio para entrenamiento de Brock Brockley Hauer. ¿Es el tercer día y se te está reventando una tripa? Bueno, espero que tengas muchas porque hoy vamos a reventar otra. Correr 10 millas, nadar 3 millas, 100 abdominales y hacer muchas figuras con el balón. No dejes que nada se interponga en el camino del éxito en la profesión que has escogido. Trofeo de la Superliga. Aquí vamos. Increíble. Asombroso. Asombroso. Impresionante. Imposible. El glamour. La gloria. Los chocolates elegantes en tu almohada de hotel. Esto es Skyball. El torneo más imponente de fútbol que se juega en lo más alto del mundo. Es genial. Skyball 5 es un torneo que se juega en el último piso de mi nuevo hotel, la Mirals en Dubai. Por primera vez en la historia del fútbol, el ganador será por votación del público. Olvídate de la Superliga. Esto sí es fútbol en su más alto nivel. Los sultanes pueden tener sus mañas. Yo me quedaré con el fútbol de verdad. Y en el sorteo de Skyball Ultimate 5 se juega a sultanes contra Superstricas. Puede que sean los campeones Superstricas, pero en Skyball 5 yo pongo todas las reglas. La Superliga es lo único que me importa. El Skyball se ve espectacular, pero es solo otro pasatiempo del jeque. Negativo, dude. El propio Gran Cajuna me pidió un equipo de ataque del más alto nivel. Imagínate, hospedarnos en el hotel más costoso del mundo. O jugar fútbol en el edificio más alto del mundo me da miedo. Con vistas sobre el desierto por entre cuatro paredes de vidrio. Sí, claro, pero el vencedor se la ha escogido por el voto del público. Es fútbol, dudes. Pero bajo otras reglas. A mí me suena como un absurdo reality show. Así que terminaste el tercer día, ¿cierto? Claro que lo hiciste. No me decepcionarías a mí, ¿verdad, amigo? Recuerda los consejos que tenés. He logrado distraer tu atención de los cursos de autoayuda. Matador, resulta que Brock es el mejor líder motivacional. Ah, hablando del mejor majestuoso. Me da vértigo de solo mirar arriba, ¿ya? Solo unos cuantos podrán ver el partido en vivo. Pero están esperando una audiencia televisiva que rivaliza con el partido final de la Superliga. Vayamos arriba, quiero ver a qué nos enfrentaremos. Mis queridos superestricas, ¿estar preparados para vivir como nunca antes lo han hecho? ¿Estar listos para jugar como nunca antes han jugado? Salgamos de este viento del desierto. Es increíble. La Mirage, ¿esto es francés para The Mirage? Cuenta con la decoración más costosa del mundo. Jarrones de la dinastía minchina, huevos de Fabergé de Rusia, chedrán ponis de... Chedrán, yo supongo. No ahorramos en nada. Ah, los gastos definitivamente se han restringido en la tienda de recuerdos. Y con el espíritu de la Mirage, un recuerdo de Skyball para cada participante. ¡Increíble! ¿Valuras de fútbol hechos en oro? Tómenlos, son para ustedes. ¡Qué cool! Ambos equipos se hospedarán en la Mirage 48 horas hasta que se termine el torneo. ¿Qué les dije? Un reality show. Tengo la agenda llena para ustedes, pero primero lo primero. Bienvenidos. Me pregunto en qué piso nos quedaremos. La vista debe ser impresionante. En el edificio más alto del mundo, en el último piso. ¿Qué? ¿Ah? 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 ¿Planes de contingencia? Todo marcha como lo acordamos, Heke. ¿Mercadeo? El comercial de TV está listo para salir al aire, Heke. ¿Plima? El satélite dice que las condiciones serán perfectas. Un discurso. ¿Los reportes del evento están de acuerdo al horario? ¿Por cierto? Usted es el mejor. ¿Seguridad? Nadie va a ningún lado sin que nosotros lo sepamos, Heke. Bien. El escenario está listo para un evento fantástico. Y para que ganemos nosotros. ¡Guau! ¡Qué buffet tan elegante! Es increíble. ¡Guau! ¡Qué despliegue! ¿Están disfrutando de la comida? Estos ingredientes vienen de todas partes del mundo. Pero parece que los sultanes están comiendo poco. Muy poco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Todavía no tenemos entrenamiento allá arriba y ahora nos está llenando con comida costosa? El maestro chef del año pasado. ¿Cheeks? Sí, Heke. ¿A qué hora empezamos mañana la práctica en la terraza? Tendrás que preguntarle al dueño del hotel. ¿No eres el dueño? Sí, pero no sería justo con los sultanes. Pregúntele a su entrenador. Pero también eres su entrenador. Sí, claro. Pero el Heke nunca lo permitiría. ¡Pero tú eres el Heke! Hay tantas cosas increíbles que hacer en este hotel. Tratamiento con rocas calientes en el piso octavo, de compra en el pabellón, bingo en el quinto piso. ¿No? ¿No le gusta el bingo? ¡Quimeticante! Demasiados quibets picantes. Día cuatro. ¿Recuerdas el credo rock and roll del día uno? Una reunión de rock and roll muy activa. ¿Estás listo, chico? Levántate. Una taza de café en tu mano y en la otra una tostada. Vamos a brocanrolear, chico. Si el Heke no nos da lo que necesitamos, yo haré mi propio campo de cuatro paredes. La gente trata de hacerte caer. ¿Te dice que no debes vivir? ¿Te dice a dónde puedes o no puedes estar? Bueno, aquí yo te doy un consejo. ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡No hagan ruido! ¡No es que yo necesite descansar o algo así! ¡Solo digo que por favor no hagan ruido! ¡Guau! ¿Desquitándose con la porcelana? Solo intento entrenar. ¡Vean cómo los sultanes aclararán las cosas cuando le ganen a los Superstricas! ¡Los campeones de la Superliga en el Sky Ball Ultimate 5! ¿Crees que olvidaron que los goleamos 4 a 1 la temporada pasada? Sí, pero con esto de los votos, este es un juego diferente. Chicks, bro. Un hotel elegante no es un buen lugar para entrenar. Claro, capitán. Ese partido será... ¡Oh! Hola, chicos. ¿No estarán dirigiéndose a la cancha de la terraza, o sí? ¡No! ¡No se le permite la entrada a nadie! ¿Y entonces a dónde van? ¡Abajo! Parece que están practicando algo más que fútbol. Típico. No puedo creer que no le preguntes a nadie. No necesitamos ayuda. Tranquila, yo te llevaré allá. Lo mismo dijiste hace 10 minutos. Betácora del capitán. Fecha estelar 21-32.5. Me he dado cuenta... ¡Cheque! Tiene que ver esto. Va hacia arriba, tal como usted lo dijo, señor. Él es persistente, no hay duda. Pero no te preocupes. Se han tomado las medidas del caso. ¡Bingo! ¿El bingo es en el helipuerto? Ah, no. Es en el quinto piso. ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que este es un lugar increíble para jugar fútbol. Nadie dijo que no entrenáramos aquí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Las condiciones son increíbles Debo contarle al entrenador ¡Shakes! ¿Qué estás haciendo? Entrenador, el viento, yo solo trataba de... ¡Está absolutamente furioso! Los huéspedes VIP no pueden aterrizar Porque tú estás en el helipuerto Y ahora... Acabas de patear este costosísimo regalo del edificio Espere, ¿usted cómo lo...? ¡Olvídalo! Tú no querías jugar la forza de Skable 5 Y bien, tu sueño se hizo realidad ¡Te quedas en la banca! ¡No! 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 la banca? El entrenador ha descrito a su delantero estrella como un rebelde antes del partido contra sultanes. Él no estaba muy convencido del tema. Eso no significa que no lo necesitemos. No se preocupen, el jeque no tiene nada que detenga a Rasta y a los muchachos. Bienvenidos al campeonato que hemos estado esperando y no nos habíamos dado ni cuenta. Hoy los sultanes llevan el fútbol a un nuevo nivel. Cuatro paredes de vidrio en la azotea del hotel más alto del mundo, la Mirage. Mantengan sus ojos pegados en sus pantallas y sus teléfonos en sus manos. Sí, amigos, por primera vez el ganador de un partido de fútbol será definido por votación. ¿Qué? ¿Están robando mi estilo? No hay nada en el reglamento sobre usar gafas, matador. Oh, claro. Es porque no existen las reglas. Son obotos. Y en el viejo rojo, duro y blanco, las noticias de ayer. La Superliga tiene superesplicas. ¿Quién escribió esto? Y con el glorioso verde, los anfitriones, los dueños de casa, los próximos megacampeones y los más opcionados a ganar hoy, los sultanes FC. Hemos practicado esto mil veces. ¿Conocemos el plan, verdad? ¡Claro que sí! Ahora, les mostraremos. Y comienza. Todos están emocionados con esta nueva forma de juego. Bueno, no todos. ¿Pueden creer quién está ahí en la banca? Tal vez todavía puede ayudar. Eso depende. ¿Él puede votar? Personalmente no votaría por superesplicas en este momento. No me gusta jugar con una paleta de vidrio. No estoy acostumbrado a sentirme tan mal. ¿Por qué los sultanes de repente son mejores que nosotros? Ah, un momento, un momento. ¡Qué investigante! Te compran el pabellón y con el pico piso. ¡Me llenas en la banca! Yo tenía razón. El jeque se ha burlado de nosotros desde el principio. Apuesto a que los sultanes se hospedaron en un piso alto y que practicaron aquí arriba. Me pusieron una trampa para que no pudiera jugar. Me pregunto qué más sorpresas nos esperan. Rasta tiene todo bajo control. La altitud está jugando contra nosotros. Debemos usar las paredes. Ya sé. Usen las paredes para hacer que no puedan interceptar los pases. Es como si estuviéramos jugando ping pong. ¡Qué golazo! ¡Y se nota en el resultado! ¡Cuidado, sultanes! ¡Vamos, amigos! ¡Podemos hacerlo! Bienvenido a la fiesta, Chexbro. Témenos un minuto. ¡Buen trabajo! ¡Ahora alistémonos! ¡Cambian al infrarrojo! ¡Mirenme cómo uso las paredes! ¡Increíble! ¡Con eso es que son los campeones de la liga! ¡Aprenden rápido! ¡Los contrincantes no pueden mantener el ritmo! ¡Sí, amigos! ¡Eso es! ¡Las gafas! ¡Así que te quieres parecer a mí, chaval! ¡Ah! El jeque nos ha estado engañando. Llegó la hora de que entres. ¿Ok? ¿Shakes? ¡Sí! ¡175! ¡Vamos al desempate! ¿Qué están buscando ahora? No encontramos ningún salón de bingo. Entonces nos inventamos nuestro propio bingo. ¡Bingo de ascensor! Montamos en los ascensores y usamos los pisos que escoge la gente para jugar bingo. Tomaré las escaleras. ¡78! ¡78! ¡78! ¡78! ¡Oye! ¿Dónde están los de rojo? ¡Es el matador contra el mundo allá afuera! Parece que todo esto es un poco injusto, ¿verdad? No podemos decir nada malo de los sultanes, el jeque o la mirage. No extraño la Superliga. ¡Oigan! ¡No hay respeto aquí! ¡Esto es fútbol, no un circo! ¡Pues está ganando votos, Mike! ¡Se termina el primer tiempo! ¿Qué puede hacer Superstricas durante el descanso además de limpiar la arena de sus ojos? ¡Cargue esto en la cuenta de mi cuarto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Tú pagas las vacaciones! ¿Shakes? ¿De Superstricas? ¿Sí? ¡Yo soy su gran admirador, Shakes! ¡De verdad! ¡Tengo todos los DVDs de los partidos de Superstricas! ¡Gracias! ¿Has oído hablar de mí? ¡Claro! ¡Broke Rockenhauer! ¿Disculpe? ¡Broke Rockenhauer! ¡Entrenador motivacional! ¡Adelante, entrenador de vida! ¡Soy su gran admirador! ¿De verdad? ¿Será que vas a necesitar un poco de genialidad de Broke arriba? ¡Ho, ho, ho! ¡Ojos locos! ¡Garra de tigre! ¡No! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Hay más polvo aquí que mi colección de discos, man! ¡Vamos! ¡No está tan mal! ¡Mis ojitos! ¡Mis ojitos! ¡No veo nada! ¡Estoy bien! ¡No te quejes! ¡Nuestra única ayuda ha desaparecido! Estábamos ganándole a estos hombres en este estilo de juego, pero sin visión Six dijo que el jeque tenía algo planeado para despistar Yo debería haber imaginado que sería algo tan exagerado Nada que unas buenas gamas no solucionó mejor Lo siento, entrenador, realmente me equivoqué No te des tan duro La votación favorece masivamente a los sultanes gracias a su rendimiento luego de la tormenta de arena De repente los Superstricas se ven preparados para estas condiciones ¿Estarán suficientemente preparados? Te ves muy bien, chaval Pero no te pegues demasiado en una marca registrada Superstricas encontró su juego en las alturas Pero todavía hay una enorme diferencia ¿Cómo van a forzar un aumento masivo de votos? ¡Listo! Ahora depende del resto del mundo, creo ¡Ya han estancado! El tiempo se agota y parece que los votos no llegan para los Superstricas ¿Podrán hacer algo para que los votos suban a su favor? Ojalá hubiéramos tenido tiempo de entrenar aquí arriba ¡Hey! ¡Mándanos hacia acá! Creo que puedo hacer algo para que los votos suban Cualquier cosa que hagan ahora es muy poco O muy tarde ¡Aquí van, frita! ¡Eso no ayudará mucho a los Superstricas! ¡Es increíble, Mac! ¡Mac! ¡Mac! ¡Se está devolviendo! ¿Podrás hacerlo, amigo? ¡Por supuesto que sí! ¡Contra todo pronóstico, Shakes lo ha hecho! ¡Contra los pronósticos y contra el viento, Mac! ¡Shakes acaba de escribir el libro sobre cómo jugar en cuatro paredes! ¡Esa fue una de las mejores jugadas que he visto! ¡Acepción de la mía, claro! ¿Cuántas pelotas tuviste que patear desde el techo para perfeccionar eso, amigo? Pues, la verdad, solo una, pero una verdaderamente gustosa Muy impresionante, Superstricas, pero se terminó el tiempo y resultantes los aplastaron en votos Ah, el partido terminó, pero la votación no Pero, pero... ¿Qué dicen las reglas sobre eso? Oh, cierto Ah, no hay reglas Sí, Superstricas a ventaja a los superes en la inauguración del Skyball Ultimate 5 Muy divertido, el juego de cualquiera Que volvamos a hacerlo la próxima temporada, fantástico No te metas con mis muchachos, ¿ok? Porque siempre perderás Bueno, seguiré con mi tablero con incrustaciones de diamantes y enchapado en oro ¡Que alguien me traiga el tablero! ¡Ay! ¡Ay! ¿Ah? ¿Ah? ¡Ay! Nakama, ahola ¡Lia! ¡Ah! 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 Como acaban de ver Yo, Ulagiri Invito a todos los jugadores de Japón A atacar a Nakama Y ni uno solo de esos tontos Pulo Lompel no es la nueva técnica defensiva ¡Mentiras! Nada puede igualar la disciplina de Nakama Su devoción y dedicación La Superliga no es tan buena como ni ¿Será que Ulagiri está clamando algo? ¿Y cuándo no? Ulagiri ha usado tácticas sucias en el pasado Pero esta vez, él tiene algo mucho más peligroso La defensa perfecta Disciplina Devoción Dedicación Cabello rezado Entrenador, odio entrenar en la lluvia ¿Cuándo practicaremos unos movimientos de ataque? Sí, Superliga siempre se ha caracterizado por su estilo No esta vez La única manera de vencer a Nakama Es igualando su disciplina Eso significa Devoción Entrenar en formación Comer en formación Relajarse en formación A la izquierda No, 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 a la derecha A la derecha Y no olviden ir de fiesta en formación ¿Oyeron chavales? ¿Para dónde creen que van? Hay un centro comercial épico subterráneo debajo de nosotros Con los mejores almacenes Tres pisos de solo videojuegos Y lo más importante La mejor peluquería del mundo Esta lluvia está acabando con mi loco Al único lugar que van a ir es a sus habitaciones ¿Qué? Pero le prometí a mi tía Hilda que le llevaría un regalo de Tokio ¿Crees que Uragiri deja que salga alguien de Nakama a la noche antes del juego? ¿No lo creen? Sé que es difícil, chicos Pero tenemos que confiar en el entrenador Él está enfocado en ganarle a Nakama Rasta está en lo cierto El entrenador está totalmente enfocado en Nakama Tal vez demasiado enfocado Sí, sí, perfecto ¡Sensei! Miko, no te acerques a mí de esa manera ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que quiero vencer a los suplesticos con trabajo duro? ¡Sólo trabajo duro! Ah, esta vez no necesito hacer trampa Nuestra defensa es impenetrable Entonces, ¿qué estás planeando? Escribiendo carta al entrenador Que el hilo entrenador Que darle el segundo no es tan malo A no ser que solo hayan dos equipos Usted es pésimo Con cariño, Ulaguile Entonces, ¿qué le parece? No subestimemos a los suplesticos Son un digno asbesalio No tienen la disciplina para romper nuestra defensa Por eso tengo que encontrar otras formas de mantenerme ocupado ¿O preferirías que se me ocurriera un plan diabólico? No, no Así está... Un poco... Mejor? Hola Si me excusas Tengo unos negocios importantes que atender Tengo una grande sorpresa para el entrenador Lo siento, tía Hilda Discúlpame, por favor Te lo mostraré, Ulaguile ¿Quién anda ahí? Detenga, sir ¿A dónde van, muchachos? Estamos... Sonámbulos De acuerdo, nos descubriste Pero debemos descansar de este entrenamiento Comer en formación Dormir en formación Demasiada información, información Solo vamos a ir al centro comercial por una hora Nada importante Lo siento, muchachos Pero debemos seguir con la formación Así que tendré que ir con ustedes La sorpresa perfecta para el entrenador Un trofeo en forma de y no no lo para cuando pensamos estricas ¡Oh, no! Es maravilloso, ¿no crees? Si me ven, se dañará la sorpresa ¡Oh, guau! Este lugar es fantástico Lo que es asombroso es mi cabello Observen esto La máscara de monstruo se parece a un agiri Definitivamente es igual de feo a él ¡Oh, a mi tía Hilda le va a encantar! ¿No crees que tiene suficientes regalos? No, lo único que le llevo es este queso inflable Algunos juegos de mesa y un pequeño mapa Estos ateojos con cámara Y para mí estos cordones florescentes Es lo más inútil que yo haya visto No, no lo es ¡Shh! Bajen la voz, amigos No queremos que nadie nos reconozca ¡Ja! Si el entrenador se entera que nos salimos a escondidas ¡Estamos muertos! ¡Oh, se la llevaron! Si te duermes, la pierdes ¿Ya? Te mostraré lo que pasa cuando te burlas de Ulakili ¡Oigan todos! ¡Es Super Strikas! ¡No descubrieron! ¡Tal vez no! El mapa del centro comercial dice que por aquí saldremos a la superficie ¿Estás seguro? ¿Es eso o enfrentar al entrenador cuando nos vea mañana en los periódicos? ¡No, ya! ¡No, ya! ¿Y yo qué creía que el tropeo de Inololo iba a disgustar al entrenador? ¡Es pelin que se entele de esto! ¡Otras, otras! ¡Si! 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 ¡Perfecto! Creo que necesito descansar ¡Guau! ¿Qué lugar es este? ¡Esto es loco! ¡Espera! ¡Eso me da una gran idea! ¡Esto va a ser un buen video de vacaciones! ¿Dónde estamos? Klaus, pásame el mapa ¡Toma! ¡Esto no es un mapa! ¡Son serpientes y escaleras! ¡Pero se ven iguales! Amigo, las serpientes y escaleras tenían más sentido que esto Yo solo quería que mi cabello se viera bien para el partido Ahora quizá ni lleguemos Si hubiera escuchado al entrenador ¡Había oído de razas en centros comerciales! ¡Pero esto es ridículo! ¡Ay, mamacita! ¡Pero esto es ridículo! Duerman bien Lo van a necesitar Yo también necesito descansar ¡Presiento que mi tía Isla no va a ver ningún regalo! ¡Klaus! ¡Eso es! ¡El queso infrable! ¡Sólo hala la cuerda y ya! ¿Por qué escogí el queso suizo? ¡Agárrate! ¡Pobre Klaus! ¡Lo único que queda de él son sus tontos cordones fluorescentes! ¡No, matador! ¡Todavía los está usando! ¡Oh, bien! ¡Ven aquí! ¡Oye, Klaus! ¡Parece que toda esta basura que compraste después de todo no era tan inútil! ¡Sobrevivimos! Pero no somos los únicos ¡Qué cantidad de ratas! ¡Las odios son asquerosas! Tranquilo, no nos molestarán a no ser que les demos una razón para... ¡No! ¡No! ¡No dejaré que me quiten el queso de la tía Isla! ¡No! ¡Pásame, da! ¡No! ¡Suelta el queso! ¡No! ¡Es para la tía Isla! ¡No! La próxima vez que el entrenador imponga un toque de queda Recuerdenme escucharlo Sí, ir de compras por estos días es muy peligroso Estoy tan cansado Por lo menos no se dieron cuenta que nos fuimos Y quiero que se quede así ¡Oye! ¡Mi video de las vacaciones! Sí, la única evidencia de nuestra salida de compras Vamos, tenemos que dormir Onakama nos va a acabar No, y el entrenador nos va a matar de verdad Por fin, a dormir Levántense a brillar, super estricas Hora de demostrarle a Nakama de lo que están hechos Tenemos nubes negras de tormenta sobre el estadio Gashuku Un telón de fondo épico para un partido de fútbol épico La defensa de Nakama está muy apretada Pero si alguien la puede abrir son los super estricas Sí, pero los hombres de rojo necesitan estar en su mejor forma para ganar El entrenador lo dejó jugar aún después de desobedecer ¿Él? ¡Qué tonto indisciplinado! Ah, no sé Él no lo sabe Tokio es un azular costosa super estricas Y su paseíto le compra el saldo costoso ¡Comienza el partido! Alguien le debería decir eso a Shakespeare al matador ¡Pásame el balón, bro! ¿A qué estás jugando, Uragiri? ¿Por qué no hables el mensaje y lo abeliguas, eh? ¡Olvídalo! No pienso caer en tus trampas Pero... ¡Dus Guggalo les asciaba! ¡Cállate! Lo único que me interesa es deshacer tu defensa ¡Nakama le roba la pelota! Y los super estricas la recuperan ¡Nakama la toma otra vez! ¡Y de nuevo los super estricas la tienen! ¡Nakama! ¡Super estricas! ¡Nakama! ¡Super estricas! Parece que estuviéramos comentando un partido de tenis, Brenda ¿Por qué están cansados tan pronto? ¿Tienen actividades extra foliculares? ¡Entrénalo! ¿Tú qué sabes? Únicamente los hablas en el mensaje ¿Por qué no lo observas tú mismo? No lo voy a ver Hasta ahora ha sido un partido muy reñido Pero ahora Nakama está empezando a apretar las tuercas ¡Y la delantera perezosa de super estricas no está ayudando! ¡Deberían retroceder y defender! ¡En especial contra un equipo organizado como Nakama! ¡Mira todo el espacio que tienen para atacar! ¡Qué buen tiro! ¡Vaya gigante desafía a las leyes de la gravedad para mantener la igualdad! Nakama nos está arrinconando en nuestro campo y todo es culpa mía Los super estricas están tratando de igualar a Nakama en su juego pero no está funcionando Los atacantes deben ayudar a la defensa Los hombres del entrenador se van a quedar atrás ¡Shakes! ¡Matador! ¡Klaus! ¿No me escucharon lo que dije del entrenamiento? ¿Dónde está la disciplina? Los super estricas están siendo mutilados Y estuvieron en el centro comercial a Nakama ¿Qué es lo que quieres, Uragiri? Primero mira mensaje Luego hablamos de compras También contaré en dónde vi a tus jugadores ¡Jejejeje! Soy bueno en esto ¿Qué quiere hacer, qué? Si seguimos así vamos a perder Goleados Pero el entrenador está como loco ¿Quién sabe qué puede hacer si tú le cuentas? Lo siento chicos, pero debo hacer esto De eso depende el partido Entrenador ¿Qué pasa, Chase? Bueno, quería contarle ¡Oh! ¡Que se ve usted genial! ¿Está cenando vestido? ¿Se hizo un nuevo corte de cabeza? ¿Cómo es eso? Le iba a decir que Lo increíble que es pertenecer a un equipo como super estricas ¡No! ¡Qué orgullo! ¡Suficiente! ¡No! ¡Ya! ¡Siéntense! Y cállense Algo salió mal allá afuera Y ya sé de quién es la culpa ¡Es mía! ¿Qué? Estuvo tan cerca Después de ti, Shakes Klaus, el matador y yo estamos demasiado cansados para seguir la estrategia Porque estuvimos despiertos toda la noche Bien, eso explica lo que Uragiri quería Antes de un gran partido ¿En qué estaban pensando? ¡Qué mala onda, hermanos! Pero no fue culpa nuestra Sí, solo íbamos a salir por una hora Pero luego nos persiguieron unos fans locos a unos túneles subterráneos gigantes Estamos en un río con un queso inflante Y nos atacaron ratas de alcantarilla ¡Esa es la peor excusa que yo haya escuchado! Sí, tan mala como el rendimiento de ustedes, brother Muy glaseosito, chicos Tengo la prueba ¿Qué? Tengo que llevarle algo a mi tía Hilda ¿Por qué no lo pensé? Estaban diciendo la verdad Lo que hicieron fue peligroso Irresponsable y antiprofesional Y lo peor Es mi culpa Estaba tan concentrado en la estrategia de Uragiri Que no vi que jugar tan a la defensiva No es la manera de Superstricas Si hubiera confiado en nuestra habilidad natural de atacar Ustedes no hubieran actuado así Por ahora nos tenemos que concentrar en ganar el partido ¿No es verdad, entrenador? Sí, claro Vamos, chicos Salgamos a ganar este partido como siempre Al estilo de Superstricas ¿Podrá ser? ¡Y Gigante se deshace de otro ataque de la cama! El arquero de los Superstricas sin ninguna ayuda ha mantenido al equipo en este juego Entra en a LOL ¿Te traje un legal o del centro comercial? No sabes a quién viallar Vamos, chicos Es nuestra oportunidad de hacer las cosas bien Ahora sí parecen los Superstricas Gran juego en equipo de los tres delanteros ¿Será que este ataque rompe el empate? ¡Shakes tiene que anotar! La defensa de la cama le cierra la puerta en la cara Parece que ni siquiera los temibles Superstricas son un problema para la defensa de la cama Parece que el entrenador va a hacer un cambio No me sorprende, Brenda ¡Shakes, Klaus y el matador han estado muy por debajo del nivel! Lo siento, entrenador Los de la reserva van a hacer un mejor trabajo Sí, entrenador Nosotros nos sentaremos en la banca donde está bien Yo los estoy sacando, muchachos ¿Qué? Porque los necesito a ustedes para mi nuevo plan de juego Es extraño Es arriesgado Es muy grave Es perfecto Ya casi se termina el tiempo e increíblemente el marcador sigue empatado Pero todavía no se ha terminado, Mac Los últimos minutos siempre son los más difíciles Y los Superstricas lanzan un último ataque A mí me parece más bien un baile interpretativo Lo que sea, está funcionando Parece que la cama no sabe cómo defenderse contra este juego errático ¡Deténgalos! ¿Dónde quedó tu famosa disciplina, Undagini? No puedo hacer esto por mucho tiempo Entonces terminémoslo Ahora No resisto más Estoy muy cansado Pero yo tengo toda la energía del mundo ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Uy! Yo no entiendo ¿Cómo les va la talón mi última defensa? Aprendí una nueva técnica Tal vez nunca habían oído hablar de esto Es difícil para ustedes La comida china es muy buena Buen trabajo Estoy orgulloso Relájense y disfruten Pero no exageren Tú lo dijiste tal de ¡Oh, Dios! ¡Nunca lograré sacar esto de mi cabello! ¡No te desmayaste! ¡Nunca lograré sacar esto de mi cabello!